¿Qué tal nuevamente amigos de YouTube? Soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo otra noticia que está relacionada con la Fórmula 1 y esta tiene que ver con el español Fernando Alonso. Bueno, como dice esta noticia, Fernando Alonso antes de que se suba al MP430 debe pasar tres exámenes médicos, tres exhaustivos exámenes médicos antes de correr en la próxima carrera de la Fórmula 1 que será el próximo fin de semana en Malasia. Y bueno, el primero de esto lo hará en la Universidad de Cambridge, el segundo lo hará en Kuala Lumpur con el médico de la FIA, y debe tener el ok del médico de ese circuito. Eso es lo que dice esta noticia. Recordemos que ha pasado más de un mes del accidente que tuvo en Barcelona durante los entrenamientos de pretemporada, antes de comenzar la temporada. Así que le deseo suerte a Alonso para que se pueda subir finalmente al MP430. Así que le deseo mucha suerte a Alonso para que pase esos exámenes médicos. Y bueno, con esto me despido. No tengo nada más que decir. Nos vemos en otro video. Soy TF Coyote F1. Adiós, cambie fuera.